hola mi gente una vez más bienvenidos al canal de filósofos 777 en esta ocasión vamos a hablar lo que dijo carlos socarís acerca de las ratas o los famosos alacranes haciendo énfasis a la belleza esta de brito la chillona la llorona de brito el vendepatria de parra y las otras 16 ratas que junto con ellos pues vendieron a juan guaidó el dirigente y coordinador nacional del partido primero justicia carlos socarís denunció la operación alacran por parte del régimen de nicolás maduro y a dirigentes municipales de venezuela dijo ya empezaron a ofrecer dólares a nuestras dirigencias esta es una dirigencia sólida que no la van a mover los dólares hablan de hasta 700 y 800 dólares al mes indicó por medio de una rueda de prensa igualmente reiteró que denunciarán con nombre y apellido a todo aquel que se venda nosotros vamos a denunciar con nombre y apellido a aquellas ratas y alacranes que se vendan no van a encochinar nuestro municipio ya tenemos varios los próximos días vamos lo vamos a ir denunciando ellos llegan con chequeras nosotros sabemos quién es alacran que se aparezca alacran que vamos a denunciar no nos vamos a calar que su suciedad llegue hasta la dirigencia dijo o carís señoras y señores se están haciendo y se está moviendo reales para tratar de generar un caos a nivel político en qué sentido en que parra como les dije antes está buscando aliados para poder solicitar el nombramiento del cne a su antojo con la autorización de del bobo de cúcuta y de allí junto con el respaldo de el asesino de michael moreno poder vía sentencia tsj nombrar dichos rectores y convocar a elecciones a finales del mes de marzo entre marzo y junio y esa sería la fecha que tendrían planificada para crear las elecciones todo esto vuelvo y repito por la estrategia de nicolás maduro de no querer ceder ante la presión que está ejerciendo a nivel internacional y el accionar que está moviendo todos los países inclusive españa que se le volteó a maduro desde el año pasado este quien el mismo pedro sánchez solicitó que hubieran elecciones libres y democráticas en venezuela en los próximos días ya definitivamente están cansados de la situación que se está viendo en venezuela y están pidiendo y exigiendo que deben haber elecciones ya son varios los países vuelvo y repito que de una u otra manera le están exigiendo a nicolás maduro los mismos partidos de izquierda de la unión europea le están exigiendo que tienen que haber elecciones libres y democráticas en venezuela ahora por eso es que chilló y estaba pidiendo que la unión europea y que la oea vinieran pero que la onu vinieran a observar las elecciones pero todo el mundo está claro de que elecciones con maduro gobernando no son elecciones transparentes por consiguiente se sigue haciendo mención al gobierno de transición gustele o no le guste a las ratas chavistas entonces por eso es que se está moviendo plata para buscar concejales para buscar gente que se venda que hagan peso para hacer una una barrida y de una manera muy inteligente hacer convocatoria de elecciones adelantadas convocadas por parra y el tsj con el cne que nombre parra y el tsj y entonces de allí pues hacernos a nosotros una especie de embudo para que lo más grande le quede a ellos y lo más chiquito a nosotros esa es la información que les traigo estemos pendientes y estamos de acuerdo con lo que dijo carlos caris rata que se venda rata que denunciemos a vox populi para que todo el mundo se entere hasta aquí la información les habló su hermano y amigo filósofo 777 si aún no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like como siempre mil bendiciones un abrazo rompe costillas para ti